Hola, chicos y chicas. Hoy vamos a explicar el reloj analógico y el reloj digital. Ahora vamos a ver algunos conceptos que ya debéis saber. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 3.600 segundos, porque 60 minutos por 60 segundos cada minuto nos dan 3.600 segundos. El reloj de agujas tiene 3 agujas. La aguja pequeña indica las horas. La aguja grande se llama minutero e indica los minutos. La aguja más fina se llama segundero e indica los segundos. En la siguiente imagen vemos cómo se leen las horas en el reloj de agujas. Si la aguja del minutero señala el 1, se lee y 5. Si señala el 2, se lee y 10. Si ahora señala el 3, se lee y cuarto. Si señala el 4, y 20. Si señala el 5, y 25. Y si señala el 6, se lee y media. Como veis, como veis, se lee de 5 en 5. La parte izquierda del reloj hay que ponerle la palabra menos delante. Si señala el 7, se lee menos 25. Si señala el 8, menos 20. Si señala el 9, menos cuarto. Si señala el 10, menos 10. Y si señala el 11, menos 5. Por último, cuando la aguja del minutero señala las 12, entonces se lee en punto. Gracias. El reloj digital tiene dos partes, el número de la izquierda que marca las horas y el número de la derecha que señala los minutos. El reloj digital tiene dos partes, el número de la derecha que marca las horas y el número de la derecha que marca las horas y el número de la derecha que marca las horas. Nos podemos encontrar dos tipos de reloj digital. Uno en el que se muestran las 24 horas del día y otro en el que se muestran 12 horas. En este caso debemos utilizar las siglas AM cuando nos referimos a las horas que están antes del mediodía y las siglas PM cuando nos referimos a las horas que están después del mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!